El paso de la tormenta tropical Ney generó estragos en el Parque Nacional Chiripó, donde uno de los principales daños fue a la tubería que permite que llegue el agua potable al albergue en base Crestones. Hay problema con unos 2 kilómetros de tubería, los cuales prácticamente se tienen que cambiar por completo. Tuvimos afectaciones iniciando en el Parque Nacional Chiripó, donde la cañería, que son más o menos 2 kilómetros de tubería, que es donde nosotros tenemos la naciente de agua que abastece, en este caso el albergue en base Crestones, se vio bastante, significativamente dañada, prácticamente colapsó. Y entonces esos son más o menos 2 kilómetros de tubería que en este momento tenemos que reparar. Lo que se hizo fueron reparaciones temporales, que es lo que nos da chances para mientras habilitamos el turismo, pero que no recomendamos, y ya le hicimos saber tanto a las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias como a las nuestras en la parte institucional, que hay que reemplazar prácticamente esa tubería, porque hubo una afectación muy fuerte. El albergue inclusive estuvo unos días sin el líquido, ahí por dicha se tenían algunos procesos donde teníamos fuentes alternas, pero yo sí creo conveniente e importante, digamos, de que este tema hay que retomarlo máximo y que viene la época del verano. El sendero principal hubo muchos deslizamientos, como se puede apreciar en estas imágenes. La otra afectación directa fue en el sendero, estamos viendo que dentro del Parque Naxachiripo, en su sendero principal hubieron muchos deslizamientos, hubieron también árboles y ramas caídas, lo que nos deparó una operación en conjunto entre el Parque Nacional y el Consorcio de las Aguas Eternas y los Arrieros, de unos tres días en habilitación de dicho sitio, ya para poder, digamos, dar ingreso a los turistas. En este momento tenemos operando el Parque Nacional Chiripo, verdad, nada más con esa condicionante, que el tema del agua, digamos, si está sujeta a un cambio de cañería, que la estimación de los costos solo en materiales anda alrededor de los 6 millones de colones de esa tubería y los accesorios, más la mano de obra que generalmente se hace con apoyo de grupos de voluntariado y la parte local. Durante la emergencia, el área de conservación La Amistad Pacífico tuvo que hacer una evacuación de 38 turistas que estaban en la parte alta. Que dentro de esta emergencia tuvimos que hacer una evacuación de 38 turistas, verdad, entre turistas y soportes logísticos y voluntarios, y una gente de un canal, Canal 15, que andaba en la parte alta, 38 personas que tuvieron que albergarse en la parte alta por tres días, y tuvimos que hacer una coordinación específica para bajarlos, una evacuación guiada, verdad, donde también hubieran médicos y crurologistas que los pudieran topar y verificar las condiciones y hacerlo de la mejor forma, verdad, bajo los protocolos que tenemos, para que las personas pudieran regresar a sus hogares, verdad. Entonces yo creo que sí fue una afectación fuerte, al menos aquí para lo que es el Parque Nacional Chiripó. Por estas situaciones, el parque tuvo que cerrarse por prácticamente una semana, lo que impidió el ingreso de unos 350 turistas nacionales y extranjeros. A muchos de ellos se les reprograma de acuerdo al cupo, y el procedimiento para la devolución del recurso por el canon de ingresos, si es el caso. También el Consorcio de Aguas Eternas, que da el servicio en la parte alta, tuvo pérdidas. No solo en cantidad de turistas, sino en la economía y el valor agregado que ellos generan alrededor, verdad. Entonces siempre es importante saber de que, digamos, 52 turistas que tenían, y algo importante, que en el caso de los extranjeros, que ellos vienen con una fecha determinada, ellos ya no podrían, en este caso, digamos, solicitar una reprogramación, excepto que planean un viaje bastante largo, verdad, en su estadía, pero generalmente los extranjeros que tenían, en este caso, digamos, su reservación para esos días, posiblemente pierdan su reservación, aunque están los procedimientos para devolución del recurso, pero que generalmente no operan por la logística que implica hacer eso desde otro país. El Parque Nacional Chiripó ya brinda el servicio con normalidad. El Parque Nacional Chiripó ya brinda el servicio con normalidad.